Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Armada en 60 Segundos. Nos encontramos en el cuartel de batería de San Fernando a punto de salir con nuestros 200 infantes de marina y 27 vehículos para continuar con la operación Palmas, en la que realizamos labores de reconocimiento, seguridad y limpieza para afinar la expansión del COVID-19. El Tercio de Armada y el Tercio Sur estamos operando en la provincia de Cádiz, donde estamos dando respuesta también a situaciones particulares en residencias de ancianos o proporcionando ayuda a personas sin hogar. Por su parte, el resto de nuestra fuerza de protección, desde el Tercio Norte, Tercio de Levante y Unidad de Seguridad de Canarias, cubren distintas zonas de Galicia, Región de Murcia e Islas Canarias, realizando patrullas de limpieza y seguridad. No dudes en pedir nuestra ayuda si la necesitas, trabajamos para vosotros. Y esto ha sido todo por hoy, volvemos en dos semanas, mientras tú, quédate en casa.